Yo lo que he revisado en internet es que han surgido varios correos, sobre todo anónimos. Anónimos haciendo un esfuerzo por descalificar a mi persona, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo es, he mantenido una dinámica de campaña, hablando de propuestas y en los hechos, abonándole a la unidad del partido. Y así me voy a mantener. Lo tercero, es notorio el crecimiento que está teniendo nuestra campaña al interior del PAN. Día con día se sigue sumando liderazgos en el partido. Hay cuatro regidores que se han integrado hoy a acompañarme en este proyecto, que es la regidora, está Lourdes Peña, está Luis Bustamante, está Bernardo Martínez y está Alejandro Cuellas. Son cuatro regidores que han decidido apoyarme en este proyecto, como muchas otras personas que día con día se están sumando. Si salen páginas y hay descalificaciones, yo quiero decirles que todas las convenciones las he ganado en el uno a uno. He participado en cuatro ocasiones pidiendo el voto hacia el PAN, a compañeros panistas. Pedí el voto como dirigente estatal y me apoyaron. Pedí el voto como consejero nacional y me apoyaron. Pedí el voto como dirigente nacional juvenil, me apoyaron. Pedí el voto como diputado federal y también me echaron la mano. Y como dice el refrán, no hay quinto mal. Los cuatro regidores, como tú lo señalas, son regidores del Partido Acción Nacional. A mí me parece que es cotidiana en una actividad política que uno pueda tener un desayuno con ellos. Yo no lo veo como nada grave. Yo al contrario, yo les agradezco que me estén respaldando y que se estén sumando al proyecto. Con todos los estudios que se han presentado, con todas las encuestas que nos ubican en el primer lugar, y eso más que celebrarlo, para mí es un doble compromiso con los tijuanenses, con los miembros del PAN, de seguir ganando día con día su confianza. Y a mí me parece que la mejor encuesta y la mejor estrategia es levantarse temprano, trabajar todos los días. Así he ganado todas las convenciones en las que he participado. Yo estoy muy agradecido con todas las oportunidades que me ha dado el PAN, desde los 13 años de edad. Las oportunidades y muchas oportunidades que he recibido en mi vida, se las debo a varios compañeros del partido. Y en ese sentido voy a mantener una misma conducta y un mismo comportamiento. En el tema específico de las redes sociales, pues yo estoy muy agradecido con los miembros del PAN y con los ciudadanos que me han invitado como sus amigos, son cerca de 18 mil 500 ya, 18 mil 500 amigos que me acompañan en las diferentes redes sociales. Y bueno, pues de repente veo grupos de 30, de 15, bueno, pues no esa es la dinámica ni esa es la conducta de nosotros. Lo que estamos haciendo nosotros es difundir la idea que estamos construyendo de ciudad y las propuestas. Menos trámites, más empleos. Requerimos que nuestra ciudad, y en particular esta región, sea cada vez más competitiva. Y esa es la principal acción y el principal reto que tenemos. ¿Cómo hacemos de Tijuana, una ciudad que está ubicada junto con uno de los estados más ricos del mundo, una ciudad que pueda ofrecer los servicios y que cada vez sea más competitiva? Es un programa integral de mejora regulatoria que va a incluir las propuestas de los usuarios y que impacten, le hemos llamado, en las cuatro Ds. La primera es desregulación. Eliminaremos los trámites y requisitos obsoletos. Número dos, desgrabación. Reduciríamos los costos de los trámites. Tercero, descentralización. Facilitaremos que los trámites se puedan realizar desde cualquier parte de la ciudad, en las delegaciones, las cámaras empresariales, bancos, centros comerciales, o desde su casa, a través de Internet. Y el cuarto punto tiene que ver con el desarrollo tecnológico. Utilizaremos la tecnología para facilitar la gestión de los trámites, no solo la consulta, y reduciremos los tiempos y papeleo, porque seremos más eficientes en nuestros procesos internos. ¿Qué beneficios tiene esta primer propuesta que tiene que ver con un mejor ambiente de negocios? Es incrementar la atractividad local a la inversión, incentivar la apertura de nuevas empresas, crecerá la formalización de negocios informales, e impulsaremos la creación y conservación de empleos, brindaremos certidumbre sobre los términos y tiempos de los trámites, y facilitaremos la atención optimizando el tiempo de los ciudadanos. Menos vueltas, menos papeles. El concepto es, cumpliendo el uso del suelo y las condiciones ambientales, primero se abre la empresa y después se realizan los trámites. Tenemos que ponernos en los zapatos de las personas que promueven los empleos en la ciudad y seguir avanzando en la agilización de los trámites. El segundo, ha habido un esfuerzo muy, muy importante de DEITAC, de Cotuco, del Consejo Coordinador Empresarial, por desarrollar las vocaciones que tiene Tijuana. Y dentro de las vocaciones que tiene Tijuana, vamos a estimular varias de ellas. y después de las que se realizan los trámites, ¡Gracias!